Hey, ¿cómo están? Los replies son los videos de Geometry Dash Y bueno, soy Juan, y soy mi amigo KTXD, no sé, no sé qué... Sí, eso, Kast Así que bueno, vamos a darle Y un día que estamos en su perfil Y bueno, su primer nivel es... T-Challenge Full Así que bueno, vamos a ver qué tal Es un T-Challenge Full, a ver qué vela Por si acaso copiarlo Es un T-Challenge, pero solamente con cámara volada Ah, bueno, también muy guiao Ah, bueno ahí Es tan fácil, no sé cómo me diga en los 27 Segundo nivel Es que más sube así que no vamos a ver qué tal Ok Tato de poder al Haze Ok Tato de poder al Haze Ok, fácil, ya soy infinita Ok Creo que debería haber soltado la rasher Ya, bueno, no sé, ya me voy acá Está buggeado No, me dice que voy a intentar jugar a nivel Bueno, no sé, me lo entendí Deathlist Beta, vamos a ver qué tal Ah Este monstruo cluster está medio incómodo Me parece que voy GG, ¿no? Ah, bueno Epa Ah, no Pensaba que se podía así Me acuerdo de dar cuenta de algo Se puede pasar para acá abajo Ah, bueno, sé que voy Ah, bueno, sé que voy Oh, no, aquí voy a ir a más normal No No, en serio Ok, bueno, ya después de hacer fail Ya que, no sé Ya pasamos al siguiente Sigue Sube Sube Extender Vamos a ver qué tal Esta es la segunda parte La nivel de ese que está buggeado Ok, seguí a infiniti más allá Ah, bueno No, voy a pegar arriba No, voy a pegar arriba Para que ya no se pueden ver Ters 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 Ah, ok bueno, ya vamos a pasar al ultimo nivel, pv beta, vamos a ver que tal, ah, no bueno, no me esperaba eso, ah, bueno, creo que es una parte que me hace distorsionar, no se bueno, ya, y bueno, eso es pues eso, este video, este nivel está medio confuso, o bueno, no se, medio confundido en si, ella me dio el laberinto, así como ya mañana vamos a tener no se que video, así que bueno, nos vengan a un nuevo video, y hasta luego.